Buenos Días Nosotros leer nos permite conectarnos, nos permite ponernos en piel de otras personas, de igual manera nos hace recordar, conocer, aprender, liberar nuestras emociones, alegrías, tristezas, cóleras, miedos y sobre todo amor. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada bastante especial. Ella es Vanessa Cruz, promotora de lectura infantil. Hoy nos va a hablar de cómo fomentar la lectura desde casa. Bienvenido y mucho gusto, Vanessa. Buenos días. Bueno, un tema bastante importantísimo diría yo. Claro. Y esto pues comienza, creo que todo hábito bueno debe de comenzar desde casa. Desde casa. Y por qué no hacerlo con la lectura. La lectura nos permite abrirnos en muchos ámbitos, no solamente a nivel profesional, sino también en muchos ámbitos sociales. Sí. Es muy importante. Entonces, cómo promover o cómo fomentar eso desde casa. Pienso que la lectura nos abre puertas y nos permite, como familia, poder compartir, poder disfrutar, poder conocernos y tener esa oportunidad de llevar de la mano a nuestros niños a poder conocer y a poder desarrollar cosas nuevas con él. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo? Claro que sí. Todo tiempo es importante para que los niños en casa, para fomentarles lo que es la lectura a los niños desde casa. Y yo creo que la mejor manera de comenzar con los niños desde pequeña edad es leerles un cuento, leerles un libro, algo que los motive a que ellos tienen que siempre y todos los días que los padres le quieran leer lo que es información, los libros, enseñarles, verdad, las portadas, los gráficos, para que ellos vayan fomentando la lectura, pero cuéntenos, ¿por qué es importante fomentarles la lectura a los niños desde temprana edad también? Bueno, porque les abre el conocimiento, les abre lo que es la imaginación, que muchas veces nosotros como personas adultas hoy en día le estamos robando esa parte a los niños, su imaginación, su creatividad. Y para esto de poder fomentar, que ya llegamos a ese punto, hay tres puntos muy importantes que como padres debemos reconocer y debemos estar en esa dirección. Y uno de ellos, para poder comenzar, para poder comenzar a fomentar desde el hogar, desde la casa, la lectura es, por ejemplo, el tener la disposición. Pero antes de tener la disposición, tener ese compromiso, porque todo requiere un compromiso y tener el tiempo. Cuando ya nosotros tengamos esos tres puntos importantes y hayamos asimilado que la lectura es importante para nuestros pequeños desde casa, entonces lo primero que vamos a hacer es poder acondicionar un lugarcito, un lugarcito que ustedes tengan en casa. Entonces, en casa, entonces, buscar ese puntito donde poder decorarle. No necesitan tantas cosas. Nosotros en casa siempre estamos comprándole a los niños, que peluche, que esto, que el otro. Entonces, en casa tenemos todo para decorar ese rinconcito para que los niños se sientan cómodos, se sientan felices, se sientan alegres. Porque ellos deben de aprender algo muy importante, que la lectura es gozo, la lectura es placer, la lectura es para disfrutarla, no es para que, ah, de una manera, ah, que no me gusta leer, porque eso pasa. Que dicen que le das sueño. Ay, me da sueño, es un castigo para mí. Entonces, no, la lectura debe de hacerse y debe promoverse, debe fomentarse con el gusto, la lectura es un gusto, la lectura es un placer, como esos placeres que nosotros tenemos cuando usted se come ese helado de chocolate, yo siento rico al comérmelo, verdad, porque me lo como con placer. Así debe de ser la lectura. El otro punto debe de ser, pues, ya tenemos decorado nuestro lugarcito, nuestro rincón. Entonces, buscar libros adecuados para las edades de nuestros hijos que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, acá traigo unos libros que son para edades pequeñas, como estábamos diciendo, que la lectura, pues, debe comenzarse desde las edades tempranas, pequeñito. Así es. Si es posible, cuando la persona está embarazada, pues, debemos de buscar espacio donde nos permitan, pues, este tipo de actividades. Como bibliotecas, visitar lugares donde se cuentan cuentos. Ahora tenemos lugares donde se hacen cuentacuentos. Cuentacuentos, sí, claro. Y es bonito, bonito escucharlo, porque uno se va imaginando. Eso hace que nuestro cerebro se mantenga activo de igual manera. Así es. Y como padre, vamos aprendiendo. Si yo ya no sé cómo contarle el cuento a mi hijo, me voy a un lugar donde cuentan cuentos, ya voy aprendiendo. Entonces, guau, ella lo hizo de esa manera. Sí. Guau, yo puedo utilizar muchas cosas para enriquecer mi historia. Podemos utilizar cositas así, que es lo que yo utilizo cuando vamos a contar o a promover o a fomentar la lectura. Entonces, de esta manera nosotros estamos incentivando el gusto y el placer desde casa. Utilizando todas estas cositas, libros, pueden utilizar ustedes. Un día para contar las historias a los niños, pueden utilizar títeres. Los títeres, con los títeres se cuenta, ajá, sí, es cierto. En los, ok. En los cumpleaños también muchas veces se ve que llegan los payasitos y están con títeres. Y les comienzan a contar historias. Entonces, eso les ayuda a ellos a reducir el estrés. Porque aunque están pequeños, también ayudan a reducirles el estrés. Los cuentos, como dice usted, desde que están en panza, hay madres que se ponen a leer. Y cuando ya nacen, ellos ya como que ya traen eso, ¿verdad? Desde panza ya traen de que con la lectura o en las noches que los padres le cuentan un cuento. Entonces, ya ahí le van fomentando la importancia de la lectura desde muy pequeños. Que ya después ellos ya 8, 9, 10 años ya agarran sus libros. Ya escogen qué tipo de libros leer. Y eso les ayuda bastante con la salud mental. Sí, ya eso pues para el padre ya es un avance. Un avance que ya ustedes tienen. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, ya llevamos como dos puntos para poder fomentar la lectura desde casa. Entonces, ya dijimos que visitar bibliotecas, lugares donde cuentan cuentos. Correcto. Por ejemplo, hacer pijamadas de cuentos. Si ya los niños tienen, por ejemplo, ya edades entre 3, 5, 6 años. Nuestros niños siempre tienen amiguitos. Siempre. El que diga que no, es mentira. Pero tienen amiguitos. Hacerles pijamadas de cuentos. Por ejemplo, leerles historias y que ellos comiencen a hacer, pintar, a poder hacer, decorar cositas. Porque de eso se trata. De eso se trata irles formando. En la lectura, como también en actividades creativas y recreativas. Sí, de igual manera también quiero comentar un punto bastante importante. Hoy en día los padres de familia le dan a los niños el teléfono. Un teléfono, una tablet, hasta una computadora. Entonces, los niños que para que se entretengan son juegos. Un sinnúmero de juegos que a lo mejor muchas veces los padres de familia no prestan atención. Hay cuentos. Hay cuentas cuentos también. Solo le ponen play y los niños están viendo, están escuchando. Y de igual manera les mejora el estado de ánimo. También permite desarrollar empatía alrededor en el colegio. Porque muchas veces también hay niños de que no tienen amiguitos de igual manera. Y se encierran. Están solitos, encerrados en su mundo. Pero la lectura les ayuda a que ellos puedan abrirse como tal. Y se sientan seguros, que es lo importante. La lectura genera seguridad en el niño, en la persona. Y cuando él crezca, pues va a ser un hombre, va a ser una mujer segura de sí misma. Correcto. Un punto importante. Yo recomiendo, en vez del teléfono, yo creo que mejor utilizar, ahorita pequeño, utilizar lo que es la pantalla. O sea, el televisor. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa interacción. No hay interacción entre el televisor de la pantalla y el niño. Pero si usted ya le da una tablet, si usted ya le da un teléfono, ahí hay interacción. Y es ahí donde tenemos el problemita de hoy. Correcto. Tenemos ese problemita. Muy bien. De que ya los niños, pues, se van adictando. Así es. Muy bien, Vanessa. ¿Alguna recomendación final? ¿Dónde la podemos encontrar para pedirle asesoría con respecto a la lectura? Cuéntanos un poquito. Bueno, me gustaría terminar con esto. Para los papás, para los abuelos, para todos los que estén a cargo de niños. No esperen a que el niño vaya a una escuela para poder ustedes fomentar este hábito tan hermoso, tan riquísimo. Porque es sabroso. Cuando tú le agarras el sabor, lo haces con sabor y con todo el gusto. No esperen a que el niño vaya a una escuela para fomentar este arte o esto, verdad, que es tan hermoso. Sino que implementenlo desde ya desde casa. Entre más rápido que se haga, mejor. Muy bien, ¿dónde la podemos localizar? Bueno, creo que ahí, di mi número por ahí. Ok, en pantalla están los números de teléfono, correcto. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Vanessa Cruz. Ella es promotora de lectura infantil y con estas recomendaciones, verdad, de que tienen sus beneficios en lo que es la lectura. Fomentar la lectura ayuda mucho también a la salud mental y para el libre vocabulario. Nos despedimos de nuestra revista Buenos Días y muchísimas gracias. Hasta mañana.